La hipocresía y la falsedad Tal vez se descubrirán Este consejo te voy a dar Traición trae la soledad Hablando de la traición Si sigues ese camino Fallar será tu destino Grite sin conmoción La hipocresía y la falsedad Tal vez se descubrirán Este consejo te voy a dar Traición trae la soledad Aprende bien a apreciar El corazón que es sincero Te vale más que el dinero Cuidarás a la vista La hipocresía y la falsedad Al fin se descubrirán Este consejo te voy a dar Traición trae la soledad No hay quien sea tan ciego Como el que no quiera ver Sin amigo y sin querer Solo llega La hipocresía y la falsedad Al fin se descubrirán Este consejo me voy a dar Traición trae la soledad La hipocresía y la falsedad De frente no eres mi amigo Y atrás la puñada La hipocresía y la falsedad Tus palabras de dulzura Oye, no entacen La hipocresía y la falsedad La hipocresía es el mar de mucha gente La hipocresía y la falsedad Que te saludan Te saludan, te abrazan y no lo sienten La hipocresía y la falsedad Hipócrita, sencillamente hipócrita La hipocresía y la falsedad La hipocresía y la falsedad No, 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 no A mí no me digan La hipocresía y la falsedad Pa' que te cuento, mamá ¡Ojo! ¡Oyeme! ¡Mira quién llegó! ¡Eri Figueroa! ¡Ya, ya! ¡Ole! ¡Vamos! Andi González 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 La hipocresía y la falsedad 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 Nadie se pulmira, oye, ahí va a ir La hipocresía y la falsedad Mentira, inspiro ya, inspiro ya, oye La hipocresía y la falsedad La hipocresía y la falsedad La hipocresía y la falsedad ¡Gracias!